Sensei Media El Frasco El Frasco El Frasco El Frasco, segunda temporada Camisa, ¿cómo están? Bienvenidos al Frasco Una nueva emisión, un aplauso a toda la gente Ya no hay energía, ya no hay aplaude Hoy tenemos más público del normal, gente que nos escucha en Spotify El día de hoy tenemos un programa tal vez, tal vez me atrevo a decir Román, va a ser el más tierno, el más cute que vamos a tener en todas las temporadas que pueda haber del Frasco El más nuteloso, el más Nutella, totalmente Nutella Este programa es Nutella Yo lo que les suplico a todos es que de verdad los comentarios sean puro amor No, si hay un mal comentario yo sí me voy a amputar Porque la persona que viene el día de hoy es de las personas que es más amor, literalmente ella es amor O sea, a la vez es como de Es como el papa pero en mujer Pero chido Chido Pero buena ondita Y además es una dama muy talentosa Lo es Muy talentosa Creo que voy a estar muy rezagado este programa Creo que en este sillón va a haber demasiado talento y ella no sé Si eres talentoso amigo No, yo digo porque como son casi hermanitos Ajá Que es el peor friendzone que pueda haber tal vez Pues es que no porque nunca hubo un interés pero ahorita lo platicamos Ahorita lo platicamos porque házmelo no, Román Con ustedes Melisa Robles Bravo Melisa Bravo Melisa Ahorita voy a explicar esa broma porque es muy chistosa Gracias por venir al programa Gracias por invitarme Melisa Bravo Melisa Una ¿De dónde viene el Bravo Melisa? Por favor El Bravo Melisa viene de una de las peores humillaciones que yo he vivido No, es cierto No, es cierto No, bueno Fácil no No, no, de las peores pero sí sí estuvo muy chistoso porque grabamos un DVD con una canción en el DVD de Leo Dan de este señor Leo Dan es el cantador la de Como te extraño mi amor porque él la compuso y todo es un chingón que luego Café Tacuba hizo un refrito de eso Así es Exactamente Entonces nos invitaron a formar parte y a cantar con él esa canción la de Me estoy portando mal No puede dobrar así Pero todo wey nos duró un mes pegada esa canción No, la canción más pegajosa de la historia Ese wey sí hace hits para que veas Pero bueno Entonces estamos cantando y como es un señor pues era un galán wey de los ochentas Claro, era el saulizazo Exacto era un dandy wey de traje y todo Entonces pues obviamente iba la atención mucho a Melissa No mucho Completamente Bueno Mucho Digamos que Pablo y tú eran invisibles Invisibles totalmente wey y de repente ya cuando fue se le botó el chango wey al señor ya fue como un aplauso todos estábamos cantando wey y un aplauso para Melissa así le pide al público que le aplaudan a Mel pero como antes wey o sea en medio de la canción pues y Melissa así Sí, tú ya Pues ya En primera dama Sí, además o sea llegamos a la grabación y fue súper educado y lo saludó pero hola hola y fue como mi amor cómo estás princesa preciosa ya no nos volví a ver nunca nunca en la vida Es que te voy a decir algo Melissa tiene algo además de que eres muy bonita antes de que la gente sepa que cantas hermoso que eres talentosa eres muy bonita entonces jalas como la atención pero de algo lindo como de ¡ay, qué bonita! Entonces imagínate el señor pues también dijo como ¡ay, puede ser mi nieta! pero ¿o no? De verdad es muy gracioso además vimos el video después o sea vimos antes de que saliera y creo que cuando lo estábamos viendo los tres tuvimos un momento como creo que solo te mencionó a ti Sí, guau Sí, guau Melisa Matiz no existió nunca ¡Bravo, Melisa! ¡Bravo! Ni los gustó a ver nunca como en el Oti cuando ganó José José pero solo Melisa ¡Bravo, Melisa! ¡Bravo, Melisa! Lo pueden ver este en YouTube pero enfermo de amor así, güey ¿qué? El señor chinguesumá Aquí estoy dando todo de mí Aquí estamos Román lo ha contado muchas veces sí se arde porque la neta sí arde un poquito ¿Qué? Cuando te preguntan si eres guitarrista de Melisa No, he dicho que esa vez me ardió porque acabamos de salir del Auditorio Nacional y veníamos cargando nuestras chingaderas y nos dio no me ardió me dio risa, güey es como que he cagado Sí, como de güey, yo también juego Sí, pero Güey, canto bien chingón ¡Bravo! Chécame, chécame las redes Es como, güey pero también debemos de repente entender que hay banda con la que pasa una vez yo estaba saliendo de un juego de fútbol una cosa así y se acerca un güey bien emocionado y me dice ¿tú eres Mau, nieto? y yo, sí y me dice güey, salúdame al Capi porfa Y yo me quedé así como Ah, bueno Sí Esas pasan bien cabrón Así como ¡Eh, Román, Román! Y yo, ah, pues ya para la foto, ¿no? ¡Román, Román! ¡Salúdame a Melisa! Sí, claro Lo que pasa es que Melisa, ¿dónde dejaste estrapi? Es como no sé Vamos a empezar con esas preguntas porque fíjate Tú sola te mataste Solita Solita te mataste Todo está bien No, todo está lindo pero en este programa siempre hacemos una rondita de preguntas o comentarios dudas que tenga la gente casi siempre es al final Ok ¿Se ha visto el frasco alguna vez? Sí, vi el de Tania porque lo amo mucho Tania Rincón Sí, aparte Dije, ojalá que Román Oye, estaba pensando y dije, ojalá que Román sea tan lindo como fue con Tania conmigo No, no va a pasar Melisa No, no, bueno También tú, Melisa También tú que seas demasiado Tú quieres todo Es diferente tipo de amor Ya sé, ya sé Uno puede amar de diferentes formas Ya sé Y una de las preguntas más recurrentes cuando avisé que ibas a venir es ¿Qué onda? No lo estoy inventando ¿Qué onda con estrapas? Si hay hubo habrá No lo sé Qué aburrido qué triste pero no y Alex se los puede confirmar Alex y yo nos conocemos hace cinco años creo mucho tiempo y la verdad creo que al principio tal vez ¿Veitearon? Podría decir, ¿no? Que un poquito no, no, no ¿Veiteamos realmente? ¿Coqueteo? Porque, ajá pero no sé no, es que está medio mal No, no sé fue raro, fue raro como que no sé si Alex se acercó a mí de esa manera tal vez Las veces que te pregunté tú me dijiste que no Sí, no, no, no pero no sé si en algún punto Alex va a ver esto pero bueno, a Alex le vale porque decir como, ay, no sé si me veo como súper sobrada creo que le gustaba a Alex No, no, no Pero no sé si al principio al principio tal vez Alex así pero ya ahorita somos re amigos Mira, lo hemos dicho muchas veces Re amigos Es muy difícil que cuando no se conocen Ajá Hombre heterosexual con mujer heterosexual hombre gay con hombre gay mujer gay con mujer gay salgan Y sea para ser amigos Era para ser amigos Sí, sí, sí Yo no creo que haya sido para ser amigos Exacto Pero tú decidiste como antes ¿Te gustaba o...? No, creo que no, no Creo que siempre fue como muy de amigos pero una vez mandó a Flores entonces fue como pero hace muchísimo tiempo hace cinco años de eso No, bien amigos no, no es actual esto ¿Y qué harías si te dice que te quiere? Que por robarte un beso ¿Se muere? ¿Viste lo que dice Román? Lo entendimos todos Ustedes también entendieron ¿Verdad? ¿Qué haría? Todo muy bueno Ni siquiera me lo imagino de verdad siento que Alex y yo somos tan, tan, tan amigos que... Que ya está padre Digo Ajá, creo que ya estamos en otro nivel de amistad Pasa después de tiempo La relación de amistad entre hombre y mujer Exacto Digo, ya son cinco años Como un caldo Tiene que madurar Tiene que... ¿Y ya aquí la verdad? Jamás, jamás Por Dios Son las mejores analogías Sí, de hecho las analogías con comida son una delicia literalmente Supongo Pero... ¿Viste lo que dice? Pero sí, o sea creo que van madurando y se puede llegar a hacer si existe la amistad hombre-mujer Sí, yo creo que sí Pero es con el tiempo Y Alex y yo nos contamos muchas cosas o sea, como que él me cuenta de todas las niñas que le gustan yo le cuento de mis desamores de todas ellas Vamos a empezar Qué cabrón que tenga desamores, ¿no? Es que, güey Te voy a decir algo Así como Todas están perdidas Así como en el programa de Ray Contreras Román y yo decíamos que Ray es muy guapo Ray es súper guapo Es guapo Es alto Es lindo Es gracioso Me enteré durante muchos años que a las mujeres les gustaba eso a los altos Me enteré a la mala A la mala A la mala Y además es muy divertido Su show es muy gracioso Él es muy caro Entonces tiene un combo matón para que le guste a muchos vatos Y el güey dice que nunca ha tenido novio y ha tenido sexo como 10 veces en su vida Para mucha gente es muy raro creer como, ¿neta? Brad Pitt no coge Aparte creo que este whole package como que es guapo es gracioso tiene mucha personalidad Mau casi no habla inglés Digo, es todo un completo paquete El paquete completo El paquete Hablaste como pocha Es todo un completo paquete Sí, entonces él es como gracioso y es listo y es inteligente Pero lo que iba es que pasa lo mismo contigo Muchas morritas que te están viendo que son muy fans en su casa han de decir ¿Qué pedo con Mel? O sea Ella perdón lo que voy a decir pero vulgarmente se conoce como escoge y coge Que podría ser así el escoge y coge porque guapa, talentosa Nutella es divertida empoderada inteligente Entonces las morras deben de pensar pues ella trae a todos aquí a Strati aquí O sea, sí los traes pero no te da hueva Más bien Tiene Sí Un poco Un poco que sí Es que le da hueva Eres más timidona, ¿no? No, no soy tímida Creo que más bien el otro día platicábamos Román y yo y creo que no me gusta perder el tiempo Ok ¿Sabes? O sea, cuando ya reconoces Cuando ya reconoces que algo no es para ti o no va a funcionarte Ajá, es como no Ubay No, pero ni siquiera le das la oportunidad No, exacto Creo que es difícil que alguien me guste también Mira, volteo todo a rectificar Si es así, ¿no? Sí Está cagado como cuando perdón que te interrumpa cuando hay grupo se vuelven neta como hermanitos Sí, sí, sí es como estamos contando una historia de un padre en el equipo Y tú como nunca está tan feliz Román normalmente Bueno, con Tania Rincón Sí Con Tania estaba muy feliz y nerviosa No, con Tania estaba como niño en Disney así como Torleón está nervioso Give me my turkey leg Entonces no pierdes tiempo No, creo que no No, no soy como muy ¿Cómo diría? O sea, como que si realmente no me gusta una persona no me gusta intentarlo Pero profundicemos ahí qué difícil es que te guste a alguien Es un poco muy difícil ¿Por sí? Sí, un poco muy de las preguntas que nos llegaron como cómo te gustan o por qué no te gusta a alguien qué es lo que dices He estado analizando mi patrón Lo hemos estado analizando Lo hemos estado analizando Sí tienes un patrón Y creo que mi patrón o sea, nunca me ha pasado nunca de verdad se los firmó nunca en la vida me ha pasado que yo vea a alguien y que sea como listo, ya está me gusta Nunca No mames Nunca en la vida entera es como No, sí, con meme de Café Taco No, no es cierto ¿Se te hace sexy meme de Café Taco? No, no, no no, no no se me hace sexy Tengo un crush Pero es un crush artístico ¿Como Román Contania? Yo creo Algo así Podríamos decir Pero ya me cagué y me siento nervioso No, no es cierto Todo bien No, no, no como que yo lo veo y es como wow, meme es tan talentoso Mira cómo toca el teclado Es como una cosa Así te imaginaba de que me parece como un genio musical entonces es como pero tampoco de que yo me imagine como quiero salir con mi menú jamás en la vida es como no pero sí tengo crush pero ya como para decir como que quiero salir con alguien o quiero conocer a alguien realmente creo que siempre se da cuando ya estoy conviviendo con esa persona y como que se conecto con esa persona Ok ¿Sabes? Pero digo hasta donde sé te ha pasado muy poco Muy poco que tengas esa conexión sobre todo porque tuviste una relación de muchos años Es la otra pregunta que tenían por ahí la gente decía ¿Eres de relaciones cortas o eres muy noviera o de relaciones largas? He tenido solamente dos novios en mi vida uno de ellos fue en la prepa que fue como como esos novios que De chocolatín Ajá o sea sí, sí porque dure tres años y medio igual Ah bueno no era tan manita sudada Yo creo que ya había Exacto y luego tuve otro novio que duramos ocho años juntos entonces también como que soy cero ¿Cómo duras ocho años con alguien? O sea No sé solo sucede Qué difícil Wow ya fue un montón de tiempo Y es bien complicado también cuando termina una relación tan larga o sea con alguien porque tal vez ya no está el mismo cariño no sé qué sea Ajá La distancia los diferentes proyectos de vida Ajá Que eso también jode mucho ¿No? O sea Yo he pensado en alguna ocasión que si llegara a terminar mi relación con Carlita sí sería por diferentes proyectos de vida Que es de las cosas más importantes Que es de lo más importante Y que es de lo que rompe a pesar del amor Ajá Claro ¿Sabes? A pesar del amor A pesar del amor O sea como puedes amar mucho a una persona pero decir híjole no vamos hacia donde mismo y ¿qué hago? Como que mi libro va para acá y el tubo ya va para allá y ¿qué se hace? Es muy difícil Y eso está bien ¿Y cómo? No llores Román Pero Ya lo estamos superando Ya van varios meses ¿Cómo está tu corazón Román ahorita? Muy bien la verdad muy tranquilo ¿Consideras que ya estás listo para datear? No sé Justo en la tarde lo platicamos No sé Por eso lo pregunto Oye y cuéntame ¿Qué estás listo para? No sé No sé No como que no o sea para datear ya en serio no Mel ¿Tú crees que estás listo para datear? Súper sí Es que yo también creo que sí Yo también creo que sí la verdad O sea yo creo que O sea el pendejo dijo la otra vez No te voy a decir Que duró una semana la tristeza Sí Román No le duró Ah no No yo lo dije Ah ya 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 O sea porque grabábamos y yo no me enteraba que yo no lo veía nada triste Hasta que después fue como Sí Sí corté Y el güey me dijo Yo la verdad tampoco nunca lo vi Y el güey me dijo O sea sí O sea sí me bajoné Sí Lo sentí Sentí el rompimiento Porque tampoco eres un animal No Pero a ver Espérate Quiero Quiero hacerlo un poquito más Pero Román como que Puede estar aquí Puede estar súper alegre Y yo siento que Román En su soledad Es cuando vive esos duelos Como que no es del tipo El tipo de No Román Ya lo vas No no es del tipo Como que yo Que a lo mejor quiero llegar Y decirle que Ay me siento triste Por tal 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 Román nunca Nunca No Está muy grave Mel si es más así Sí No soy tanto Pero sí Es que cuando te pasa Es como Ya se nota Es muy evidente Sí es muy evidente Como que yo lo puedo ocultar muchísimo Hasta que no Y es ya Lloró sin pudor O sea como Gloria Trevi Lloró sin pudor Que cantaba el recuento de los daños Y de repente ya la veías Mar de lágrimas Así es Que decías No mames La estás sintiendo Oh no 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 O sea que es mierda No puedo Reponerme Y dices Mierda La estás sintiendo cabrón Y tú empiezas a sentirlo con Gloria Y lloras Y lloras Y lloras De tu forma tan cruel De abrazarme ¿Qué tal la letra de esa canción? Sí Pues yo no sabía Ni la mitad De lo que es ese güey Se lo sabe todo Está bien locochona Esa canción de karaoke Dinos la verdad De karaoke totalmente Obvio Porque además te da para Para interpretar Para interpretar Para sacarlo Entonces Vamos a dejar un poquito El tema El tema del amor Desamor Porque vamos a regresar A él Ok Y para la gente Que no te conoce Que no creo Que sean muchos No falta No falta ¿Y quién es esa? El comentario No mames Dejan de invitar A morras así güey No mames Inviten a youtubers Chidos güey Sí mijo Vamos a invitar A quien tú quieras Es tu programa Es tu programa El punto es ¿De dónde Dónde viene Mel? Porque todos Te hemos escuchado Cantar muy bonito Con estos muchachos Que cantan muy bonito Muy precioso Componer también Sí compones ¿No? Has escrito con Con ellos Un par de Con ellos Sí De canciones Pero antes ¿Qué pedo? ¿De dónde saliste? Antes Pues Yo soy de Mexicali Baja California Al Río Al Río Al Río Salido todo Los Águilas Los Águilas Los Águilas Ah porque las Águilas Son las poderosas Mira nomás Te extrañamos Oribe Ajá Y Cachanilla Cachanilla De corazón Y pues nada Yo estudié mercadotecnia Cachanilla Espera Cachanilla es una Planta ¿No? Es una flor Una flor Ajá Que se da allá Nada más En el desierto ¿Pero no es de toda la baja? ¿No en teoría todos los de la baja Son cachanillas? Sinceramente no sé No No sé que son los Sinceramente nunca he visto Una cachanilla La verdad En vivo En vivo Bueno a ella Hay un mito Mito de Mito de cachanilla Mito de cachanilla Entonces estudiaste Mercadotecnia Mercadotecnia La acabaste Sí con honores Eres licenciada Háblame de usted Se licenció Es la única licenciada del grupo Se lo súper creo Bueno y aquí yo también soy licenciado Y próximamente van a decir maestro Hay que estrechar nuestras manos Licenciada Licenciado Gustavo tenerla aquí Es que güey cuando hablas con gente igual de culta que tú Es algo Se siente padre Y de repente Empezaste a subir videos Ajá Me regalaron un ukulele Ajá Y yo le puse un nombre que es Eureka Y empecé a subir videos Como por Para enseñar a nuestros amigos Amigas Que les mandaba el link de qué De la canción que aprendí Y ya Se me hizo un hobby Interesante Y divertido Antes de esto en realidad Yo no cantaba Nunca Era como Creo que puedo cantar Pero realmente no era algo No eras estrella de karaoke No, no, no Pero ve que humildad güey Yo creía que cantaba Hasta que conocí a Román Esto es en serio O sea yo decía güey Yo en los karaoke canto increíble Wow Soy el rey del karaoke Wow sí güey Ay que grosero No, no, no No es que no me has escuchado cantar O sea ya Ya después me di cuenta Que también con los años cambió mi voz Se fue haciendo más de César Bono Cada vez Antes sí cantabas Según yo Mejor ¿No? Sí Perdón O sea tenía más voz Como iba para salsero Bueno, bueno, pero no Iba para salsero ¿Sabes? Ok Porque era más agudillo Ok Entonces sí me gustaba Si vuelve a cañán Tabaco y brean Usted está en Cali Ay mire vea Nada mal Si las mujeres son Pero aparte Lo que me mames Es el atento Es como un gangoso No le celebres al niño Hasta el acento le cambia Exacto Me gusta Es que es entregado Saludos a toda mi gente en Cali Próximamente vamos a estar allá en Cali Mi natal Mira, pero entonces ¿No cantabas? ¿No te gustaba? No cantaba O sea, no era que no me gustaba ¿Traías aureka? Entonces, bueno, no cantaba Me regalé el ukulele y fue como Ah, creo que puedo cantar y tocar Semi Entonces empecé a hacerlo Y fue como Ah, cool, me gusta ¿Aprendiste solita? Ajá Aprendí con internet En tutoriales de YouTube Y en páginas Yo con quien aprendí Ella, tengo que decir que ella me vendió mi ukelele Exacto Y me enseñó a tocar Yo le enseñé Tres pisadas nada más ¿Y con eso? Y con eso, mira Qué mezclas Mira qué uso le da Qué uso le doy Sí Me acuerdo que fui un día a tu casa Sí Y te enseñé Y fue bastante divertido Porque nunca le había enseñado a nadie presencialmente Pero te voy a decir algo Además el plan Y no me da pena decirlo Fue Quiero que me enseñe Somewhere over the rainbow Y yo Por la canción de Sí, sí, sí Need your black Ajá Que es el Sí, sí Y yo decía Güey, yo quiero tocar esa canción Y le dije Por favor, enséame esa Güey, se me complicaba cabrón Y Mel era como de Es que no es solo la pisada Es que el rasgueo Y cantar Y son muchos pasos Yo no puedo cantar En general No puedo cantar Y mucho menos Tocar al mismo tiempo Tocar y cantar No, pero ya con tus personajes Ajá Ah, sí, pero Tengo que hacer las mismas pisadas todo el tiempo Así que sacan eso Si cambio el tono Te frenas O el ritmo Eso ya no quedó Yo pasé por eso Haz cuenta Todo el primer mes Fue Nunca voy a aprender a tocar Culele Nunca Aparte yo nunca había tocado ningún instrumento En mi vida No tenía idea De que era un do Nada O sea, simplemente fue como Un poco empírico Y luego de repente De la nada Mi cerebro no lo entendió Fue como Ah, ya entiendo Es como hacerlo Primero fue para aprenderme los acordes Y luego fue como Tocar y rasgar a la vez ¿Te acuerdas del primer cover que hiciste? El primer cover que hice Según yo Es uno de The Cranberries Que se llama Linger Pero la primer canción que me aprendí Do you have to? Do you have to? La primera canción que aprendí Fue Skinny Love De Bon Iver Y me aprendí cuatro Se cuenta Una de Carla Morrison Una de Carla Morrison Linger Skinny Love Y Algo del Brain De Bruno Mars Skinny Love es muy buena Muy buena Y en ukulele es muy linda Ah, sí? Entonces por eso como que me embriagué ¿Y cuál de Bruno Mars? La de Evil Brain Evil Brain Yo vi ese video If you walk away Every day it'll rain Rain, rain, rain ¿Cómo te sientes? Algo pasó en mi cuerpo que no entiendo O sea, de real me cambió el pH ahorita En este momento No, te voy a decir algo No sé si ya te lo había contado Claro que ya te lo había contado Hay un Hay una frase que siempre le digo a Román Le digo es que Para mí totalmente Mel Es voz de Nutella O sea, es como Ese dulcecito Que siempre queda maravilloso ¿No? Donde lo pongas Voz de Nutella Y su voz cuando la conocí Fue como de Y yo la conocí también Creo que por videos de ukulele Estaba buscando videos de ukulele Ya me acordé Ahí fue Ahí fue Antes de saber qué eras La vocalista de Matiz De Matiz Yo primero a su vida que tú Ajá, sí te sabías Sí Ándele No es lo máximo ¿No? ¿Tampoco? Nada que celebrar Somos amigos Siempre Me quieres mucho Y de repente empezó a jalar Ajá, no No, realmente no No, creo que fue mucha suerte Que uno de los videos que hice Llegó a ojos de una persona Que trabajaba en la disquera Y luego yo a ojos de Carlos Rivera Y realmente ni siquiera Era que mucha gente Viera mis videos Ni nada por el estilo Solo Y Carlos dijo Y Carlos dijo Ah, está cool Entonces Carlos se lo mandó A Pablo Y Pablo ya escribía Para Ajá Y Pablo ya estaba como Viendo esta onda del grupo Y Todavía no existías tú Sí Sí, sí, sí Que estaban ellos dos O sea, tú ya tenías Esta Mira ahí esa entrevista A Bueno Ya, Matisse Nos faltó uno Pero bueno El punto es que El punto es que Tú ya Ya estabas ahí escribiendo también Sí Sí, ya estaban los dos juntos En el grupo Y estaban buscando a alguien Una tercera persona Entonces Carlos sabía Que estaba buscando a alguien Ay, yo había subido mi video Híjole No, pero es que querían Que fueras mujer Mauriz Querían que fueras mujer ¿No hay pedo? Bueno, pues Eso se arregla Se arregla Eso se arregla Como sea Con ¿Qué será? Dos mil quinientos dólares Peluca ya tienes Peluca ya Variedad Variedad ya Entonces Pero lo cagado es que Sí le pasó así como Súper hashtag Mexicali De que se asustó bien cabrón Por lo de la disquera Obviamente Y fue así como Güey, me van a secuestrar Obviamente Sí, esto no es real Esto no es real No, no, esto no me está pasando a mí ¿Quién te habló? Me habló Bueno, primero me escribió Pablo Por Facebook message Entonces fue como Nadie te escribe a Facebook Diciéndote Estoy firmado en Sony Music México Y quiero hablar contigo Para un grupo Es como esa sensación De los güeyes Que te escriben así Te vende un iPhone X Pro En cinco mil pesos En Facebook Y es como Alto ahí ratero Sí, exacto No Es mentira Yo compro uno Así Sí, yo compro uno Así que nunca me dieron Saludos Natalia Robelo Más como Robalo No Ni dinero Pero bueno Es real Pues me escribió Pablo Y ya fue como que Ah, hola Normal, le contesté Y en eso me dijo Oye, te puedo Me das tu número de teléfono Ay, qué vivo Pablete Es para Como Contarte más Y yo así ¿Te mandó emojis Así como sexys o no? No, no ¿Estabas trabajando? Cero Y además me había mandado como Hola, Melissa Hola, Melissa ¿Cómo estás? Yo soy Así escribió Pablo ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba Yo tenía una escuela de danza Y daba clases de danza árabe Y era muy feliz Eso hacía Muy bien Y era lo máximo Y entonces ya le di mi número de teléfono Él se lo dio inmediatamente A alguien de la disquera Y diez minutos después Me llamaron así Hola, estoy hablando de Soy Charly García De Sony Music, México Ah, yo ni sabía que era una disquera Era como Suena algo que he visto en una película Y que es importante Sony Pictures ¿Sabes? Ajá, como el canal Sony Como el de la tele Y fue así como No, o sea, gracias ¿No era Estefan? ¿Te suena? No, ni idea Así de nulo era mi conocimiento De la industria musical Y ya me dijo como que Ah, queremos ver si quieres Formar parte de un proyecto Y entonces yo me asusté Y fue como No O sea, la verdad es que yo no Nunca pensé En mi vida Como cantante pues O sea, no Yo hago videos de mi casa No, gracias Pero no Fue como bueno Y literalmente dijiste no Dije no, ajá Entonces batió No, pero pues es que yo que iba a saber A huevo Yo que iba a saber Entonces todo se confabuló Para que en esa misma semana Carlos Rivera estaba en Tijuana Y me invitó a cantar con él Out of nowhere Así de que eso fue un martes Y Carlos estaba el jueves Y mi papá trabajaba entre Mexicali y Tijuana Y mi papá iba a Tijuana el jueves Entonces dije Ah, ok, voy a cantar con Carlos ¿Cómo chingados? Eso no pasa No sé No sé No sé la vida Es como si ahorita me habla Luis y K Luis y K Es como Me dice Güey, voy a estar en México ¿Puedes abrir mi show? Güey, qué pedo Sí, fue muy extraño Y entonces fue a cantar con Carlos ¿Te has ensinado que Carlos Rivera Es como Luis y K para ti? No sé si se masturba igual que Luis y K ¿Verdad? No sé Tal vez no Espero que no Saludos a Carlitos ¿Y qué? Ah, y entonces fue a cantar con él A Tijuana Ajá, a Tijuana Y entonces él Cuando íbamos caminando al soundcheck Me dijo Oye, ¿y tú dónde cantas? Y yo Pues en mi casa ¿En mi cuarto? Ahí en la colonia Ubicas ahí Ajá Ubicas Mexicali Así Bueno, tal Y yo Ah, pues en mi casa Ubicas la comida china Y luego me dijo No, pero o sea Como que un café Un bar Y yo No, pero es igual Que cantar en tu casa Y fue como Ay, fucking shit Fuck, la cagué Ajá, ajá Como que me cayó el 20 de que Ay, fuck Va a haber gente viéndome Mira, me empiezo a poner tembloroso Si me acuerdo Y fue como No, no, no ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y él no hizo cara también como de Invité a una novata Bestia, la cagué, güey Ah, porque ahí ya dicen a la bestia A la bestia A la bestia Creo que se puso un poco nervioso Pero ya no podía hacer nada ¿Cuál cantaron? Ya estaba ahí Fascinación Está en YouTube Si es que se puede decir que canté Porque realmente ya que estaba ahí Fue como No podías cantar ¿Nunca he visto ese video? No podía, no lo veas No podía cantar Hay que ponerlo Yo tampoco he visto el tuyo de la voz, güey Pónganlo los dos, por favor Ándele Dando y dando No lo he encontrado yo tampoco ¿Ah, no? Que no te salió la voz, ¿no? No, yo no sé cómo canté, güey Yo también tengo eso así como de ¿Cómo fue eso? ¿Qué tan mal puedo haber cantado? Y luego uno piensa que Como que los nervios no pueden llegar a tanto Y sí pueden llegar a tanto Sí, no, bueno Te cierran la garganta No, el nervio Es horrible El nervio y el sudor No, pues si hace que no se te pare Imagínate lo que hacen con tu garganta ¿Cómo estás de eso? Bien ¿Bien? ¿Todo bien? Pero Firme Firme, parcero Firmenza número 5 Nivel 5 ¿5 de 5? 5 de 5 Ok Entonces cantaste Canté Con él Y bajando ¿Qué pedo te dijo de la esquera? Ah, y entonces Exacto Bajando Y yo la verdad un poquito que decía Como, ay, todo es mentira También por eso dije que no Dije, todo es mentira Y yo decía Me da más miedo Que sea verdad A que sea mentira Porque si es mentira Pues ya Pues fue mentira Ajá Pero si es verdad Pues Esto podría cambiar mi vida Un poquito, ¿no? Entonces a la chingada Entonces a la chingada mexicana No, no es cierto A la chingada chicali No, no es cierto Pero sí Entonces ya me dijo como que Oye, estas personas existen Yo conozco a Pablo Yo conozco a Charly García Yo conozco a Porfora Yo conozco a todas estas personas Busco a Román Todos Y yo así Ay Y él me dijo De verdad deberías darte la oportunidad De intentarlo al menos Y ya Yo fue como Pues sí, ¿verdad? Tal vez Fue como tu Rafiki, ¿no? Curiosamente Ajá Que él siempre es Simba Pero es como Deberías intentarlo ¿Me contó su historia De El Rey León? Nunca te la he contado Claro, no Es muy bonita Tampoco soy amigo De Carlos Rivera Bueno Quiero saberla ¿Quieres saberla? Invítalo aquí Te la voy a contar No va a querer venir Sí va a querer venir Es que no Los artistas se quieren cuidar mucho Creen que aquí van a exponer Su vida sexual Que sí, un poco Puede ser A veces sí Sí, un poco Pero si no quieren no Si no quieren no Exactamente Ya se acabó la entrevista No le vamos a preguntar Bueno, yo ya me voy Bueno, con permiso No, y ya Así fue Y entonces Nos conocimos ¿Verdad, Perry? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que nosotros seamos amigos en común Y nunca nos habíamos conocido O sea Bueno, yo ya había visto Un video de Román Debo decir ¿Cuándo? No, Invencible ¿Ah, sí? Sí ¿Cuándo cantaba? Sí, sí No, cuando cantaba Ya Melo Version Ah, ya cantaba Bonito Dulce Aterrizado Rocker nunca Nunca lo viste ¿Cómo sea? ¿Hay videos de eso? Solo así Hay uno Donde fue un concierto Que dimos en Monclova Que saludos a Monclova Deje varios Deje varios hijos Por allá En Monclova La bella No, es cierto No, hijos No, hijos No, hijos Intentos de hijos Intentos de hijos Sí Ajá Este Y fue mi primera vez Mi primera y única vez Porque yo soy en el escenario Me da pena mucho gritar Yo no soy de energía alta Sí, no Aparte no eres como Todo lo contrario a Mel Todo lo contrario Mel baila un chorro Pero yo tampoco soy muy de gritona Es de bailar En el concierto Pablo ahorita más En el concierto del Plaza Si mal no recuerdo No O el Blackberry No, no El Plaza Hicimos Pepsi y Plaza El Plaza Los hizo bailar Sí Estaban incómodos Incomodísimos Pablo y Román Más tú, ¿no? Haciendo la coreografía Pero era súper fácil ¿Sí o no, Mau? Era un cuadrado Era un cuadrado No sé bailar yo Y tú todo Solo sé bailar Si tú bailas conmigo ¿Se te dio el reto de tu canción? Vamos a repetirlo Solo sé bailar Si tú bailas conmigo Así es Voy a hacer el comercial Tenemos una canción nueva Que se llama Primer avión De Aveli Si tú no estás conmigo Voy a hacer un comercial Voy a usar este espacio Para hacer un comercial ¿Yo puedo ser Camilo? Camilo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy Estoy ¿Cómo estoy? ¿Cómo es el de 4 a 5 de lunes a viernes? Me gusta mucho esa frase Porque yo te extraño desde las 9 a las 5 Yo te extraño Viernes, sábado y domingo Así es Lo separa Viernes, sábado y domingo Oye, si te has visto el video varias veces Claro Claro, son mis amigos Me gusta, me gusta Estoy orgulloso de mis amigos Me gusta este apoyo Oye, bueno ¿Cuántas veces viste mi especial de Netflix? Sí, lo vi de hecho Una vez Claro que lo vi Gracias Te agradezco una vez Y ya Y ya Una vez y dije De hecho lo quité a la mitad Y puse de Daniel Claro que no Back to basics, Daniel No es cierto Güey, que no hemos comentado Que Melissa tiene la risa Más hiriente de la historia No me voy a reír así hoy Estoy discreta ¿Cuál es? No Güey, tiene No, pues su risa normal Cuando se ríe mucho O sea, si tú estás comiendo algo Güey Ajá, y se te cae No, no, no Si tú estás comiendo algo Pero se está riendo de otra cosa Literal te sientes mal De que piensas que se está burlando de ti Güey O sea, es como Y sombra en la panza Güey Es como ¿Qué hice, güey? O sea La otra vez no sé qué chingado se cayó Como del staff O algo pasó Y se rió Pero le salió la risa Sí, burlona, burlona Sí, no mames O sea, es así como de Le has hecho fama tú Bueno, a mí se me hace como Yo nunca la he sentido burlona Es que nunca me has Nunca me has hecho reír bien Nunca me has hecho reír ¿Qué te dije? ¿En qué momento me empezaron a atundir En el programa? No Cuando entraste y viste a Román Y a Pablo ¿No dijiste con alguno de los dos? Sí, yo luego lo oye Buscando con quién No, no es cierto No, fue como Es que también esa era otra pregunta Que tenía el público A ver ¿Cuál fue la primera impresión Cuando viste a Román? Particularmente fue Creo que es la primera impresión Que Melisa cuente ¿Cuál fue la primera impresión Que tuvo Del invitado de lujo Román Torres? Que es mi invitado En este programa Sí, eres invitado de lujo Yo siempre soy el invitado de lujo aquí Siempre, eres aquí invitado permanente Así es Hasta es muy bonito Hasta en matiz Pero bueno Es la primera impresión Que creo que todo mundo tenemos Que es como Así como todo lindo Lo quiero abrazar Y quiero que me arrope con sus brazos Quiero que me tome entre sus brazos Di más, di más Diles, diles, diles Muchachas Anímense, muchachas Esto es algo que siempre Siempre, siempre Deben de decirte los invitados Pero Román huele siempre Rico Excepcionalmente bien No, superior Espérate Siempre se lo digo ¿Verdad? Cada que me subo a su coche va Es de Ay, ¿cuál traes hoy? Román siempre huele rico Tengo que confesar Que yo me compré Una Carolina Herrera Porque confié en su olfato Le dije ¿Te acuerdas? Estaba buena Estaba bien buena La que nos gusta No, no, no Sacaron como una edición especial Una edición especial Ah, ok Que hubiera comprado más Ya se me está acabando Pero si te gustó Sabi Me gustó un chingo Entonces fui y le dije Güey Me gusta cabrón Estas dos lociones ¿Cuál de las dos Es para ti mejor, güey? Porque tú siempre hueles rico Ajá Me dijo No mames, cómprate esta Huele cabrón Dije ya Listo Siempre huele bien Ajá Sí, no, sí, es muy bueno También de repente Que si escogemos perfumes juntos También de repente huele Huele a tocino Huele a ajo de rojo De verdad A veces yo digo Porque yo huelo a comida Y él no O sea, ¿qué? Wow O sea, porque es gordo ¿Qué encanto tiene? ¿Qué significa eso? No, fue así Amiga O sea, no fue así Pero a veces ¿Por qué no hueles a comida? A mí el cabello se me queda impregnado de cosas Y es de que Cigarro Pero a lo mejor es de mi comida De mi hamburguesa que abrí Y se te va a hacer el pelo, güey Pues tiene como un encanto extraño En el que los olores feos no lo tocan Es un súper Bendito sea Dios, güey Es un muy buen pH Nunca lo he venido después del sudor seco Que es el que huele bien feo Pero su humor es bueno No, yo un poquito que siento que vivo contigo Y lo veo a todas las horas del día De todas las maneras Y nunca Nunca hueles mal Nunca Ever Nunca Tú también hueles mal Llegaste Quería que llegara ayer ¿Es cierto? Sí Moría por el que lo dijera Sí Estaba manipulando todo para que llegáramos a ese punto No, no es cierto Oye, ¿y entraste al estudio? ¿A una sala de juntas? ¿Los viste? Fue en la mansión de nuestro manager, güey Que pinche casa súper chingona que tenía Sí Era la sala de Yo llegué y pensé Bueno, si esto es un secuestro ¿La de que estaba por Revolución? ¿Por Alta Vista? Esa Qué bonita colonia Muy bonita No, la casa estaba impresionante Cabrón Era como una sala de cine Ajá Como que su casa tenía una sala de cine Claro Tú no tenemos Yo tengo A duras penas tengo una sala Yo también tengo sala O sea, está ahí Yo he ido al cine Yo he ido al cine también A veces voy al VIP Al cine normal Yo no voy al cine normal No, yo la verdad siempre voy al VIP Yo también Pero es porque me la paso moviéndome Entonces en el VIP Incomodas a la gente Ajá Yo porque Está chido fajar ahí ¿Sí? Yo nunca ¿Nunca has fajado en el cine? Lo dije o lo pensé A ver, Melisa Ya empezó el programa No, nunca Ya estamos centrados en temas Tú solita Bailor Yo no quería ¿Por qué no vuelves hoy? Ay, ay, ay No, nunca ¿Nunca has fajado en un cine? ¿Ni en la prepa? ¿Cómo crees? No, o sea Todo el mundo entraba a ver El proyecto de la bruja de Blair A eso Yo vi tres veces la bruja de Blair Y no las vi La verdad Yo nunca la vi Hasta ahorita no sé de qué se trata No sé de qué se trata No, nunca Sé que hay una bruja Y es de Blair O sea, sí me he besado pues Pero no así ¿A qué edad fue tu primer beso? Bien A los 16 No, no es cierto A los 15 ¿Tu primer beso? Mi primer beso ¿Bien? ¿De qué lenguilla? Ajá Bueno, no No, es que sabes que Además mi primer beso No fue como así Creo que mi primer beso Fue un beso ¿Chingón? Pues no chingón Pero Pues no así ¿Cómo? O sea No Es muy tierna Es muy tierna O sea, le estaba bien Yo también estaba haciendo eso Como ¿Cómo? Pues O sea Me acuerdo del nombre que dijiste ¿Quién fue el primero? Porque mi primer novio fue a los 15 Entonces pues cuando ya tuve novio Pues nos besamos Y fue como Ok, creo que tenemos que besarnos Y fue como Qué incómodo Sí, súper incómodo Ok, creo que tengo que besarlo Ok, fuck Creo que nos tenemos que besar Y yo le dije que sí Creo que ahora tengo que besarlo Y ya me encontré con ese dilema Nunca tuve noviecitos de secundaria Como de esos que no pasa nada Nunca Ni de primaria Ni nada Nunca Nunca Si el vato tuvo muchas parejas sexuales No Es una duda que nos mandaron Nos mandaron también esa duda No, para nada Que para las mujeres importa Porque dicen Dicen Que para los hombres sí Para mí no importa en absoluto No, para mí tampoco Yo creo que debe ser cool Román aceptó que en Mexicali O sea, antes de expandir mi mente Antes de abrirme De abrirme Como el citalino que ahora eres Que ahora soy De viajado De ya de mundo Ahora ya nada me sorprende No, aquí en la ciudad Ya nada sorprende Nada me sorprende Si llegas al aeropuerto Y huela pipí y popó Nada te sorprende Nada me sorprende Yo una vez vi un vago cagando Literal en la calle Ya nada me sorprende Después de eso Yo una vez le vi los huevos a un vago Porque traía el pantalón abierto ¿Es el mismo vago? Yo creo que en la Nápoles Sí En la Nápoles Sí Es vago local Ese güey Siempre trae como un hoyo aquí Y los huevos de fuera Los huevos de fuera Y luego es como Ah, el de los huevos No, pero casualmente No se le ve el nepe ¿No? O sea Solo huevos Ya están colgados Pero también Es como medio perturbante No completamente Aquí le platicé Que ahorita que acabo de ir a Oaxaca Le vi los huevos a un español ¿A ustedes o aquí? Guau, no sé ¿Y por qué sabía su nacionalidad? Ah, creo que sí Ah, porque estaba hablando Estaba fi españolete Y que molte al van y la chingada Y los voy a conquistar Y yo de repente venía así todo bofeado Subiendo unas escaleras Conquistado Conquistado Súper conquistado Como no mames Nos hicieron poner estas madres hasta acá arriba No chingues Y entonces el güey estaba así sentado Como con su novia tomando agua Pero traía como el short muy aguado No, no traía Y no traía calzones Y traía un huevo de fuera Y yo güey ¿Tienes 30 y algo? O sea, tan joven Yo una vez al No impacto Al papá del esposo de mi prima Estábamos en un En Veracruz Ellos son de Veracruz Y en el club de Pues así de golf y la chingada Estábamos Órale No quería decir así ¿Adinerados? No ¿Somos de los...? No, no, no Yo soy de barrio Yo soy de barrio Pero el punto es que El señor cruza la pierna así Y literal se le salió el huevo, güey Y mi hermano y yo estaban como ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Huevo! 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 Sí, entonces tú nunca nada así ¿De qué? O sea, en general nada ¿Perdón? Amor, besitos, nada Ah, ok Empezaste tarde Sí, es que de repente hay que meternos así Yo nunca he visto el de la Nápoles Yo nunca lo he visto No, es que si no Pasa como a las 4 Ah, voy a ir Es que si no regresamos al tema Empezamos a hablar del pene de Zagir Por alguna extraña Por alguna extraña razón Siempre se cuela No nos preguntes por qué Siempre se asoma Pero llegamos ahí Pero si todo es como Es recurrente Es un punto de referencia De encuentro Sí De encuentro el pene de Zagir Ya sale en Google Maps En Google Maps Ya sale en Google Maps Pene de Zagir Hay una locación Pineado Está localizado Pero bueno, no hablemos de eso No, nunca Ok, bueno, entonces Pasó todo esto Regresemos a la historia Ah, la sala de cine Y la sala de cine Claro, por eso empezamos Y ¿Va? Cuando ellos llegaron Yo ya tenía ahí un ratito Entonces Yo como que realmente no sabía Que era como una audición Aunque No era una audición Fueron A ver, déjame preguntarle algo Dime la verdad ¿Fueron más morras A audicionar? No, ese día no Pero sí hubo Sí hubo antes Como otras morras consideradas Porque Melisa nos batió ¿Alguna Famosilla ahorita? No No ¿Ah, no? Todas están En el rollo Matiz No Tanto Igual iban a alguna de las Estas que cantaban La sexo Hubo una ex académica ¿Una ex académica? Toñita ¿Así? ¿Te imaginas? Toñita y Matiz Y yo estaba padre Estaba guapa Estaba guapa Pero Pablo la odiaba Ah, ya sé quién No digas No voy a decir quién Ni me vean así No voy a decir quién Se juntaron Cantaron algo Cantamos la misma luna Mel cantó Sunday Morning Sí En ukulele La misma luna ¿La escribiste para ustedes? ¿O para Cristian Castro Alejandro Pernández? Pablo y yo No, Pablo y yo La pensamos para David Bisbal Y pues no la grabó Me la súper imagino No sabía eso No la grabó ¿Ahora qué? Éramos rookies Si lo piensas Es muy David Bisbal Sí, ¿no? Sí Sí, sí le hubiera quedado chida Sí, le hubiera quedado muy bien Ayudó a nosotros Ayudó a nosotros Ayudó a nosotros unirnos ¿Está bien dicho, no? Nos ayudó a unirnos Nosotros, ya está Ayudó a nosotros unirnos Él es más interesante Ok Es como un español de allá Ayudó a nosotros Es un español de mundo Ayudó a nosotros También te ha pasado Muy bien Este 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 es bueno Estás sonriendo porque es como My boy Ayudó a nosotros Es como lo hizo también Este sonrido que no le queda el cuello ¿No? Y está así como saliendo Pero bueno, tu bisabuelo era adinerado Era Era cabrón Era de la bisabuelo Casi nadie en esa época traía tanto oro Por ejemplo ¿Y el anillo era que esmeralda o...? Es Tiffany Yo lo inventé Yo lo inventé Tiffany Cantaron la misma luna Te la aprendiste antes Te la mandaron Sí, Pablo me la mandó Y me dijo Apréndete esta canción Y me mandó el video En el que están ellos dos Que ellos están en YouTube ¿No? O ya no está No sé ¿Cantando solos? Ellos están cantándola solos Y me la mandó Y me la aprendí Y para mí Así, frente a frente Que ganas como Y el duelo Y luego volteamos así Al frente de los De cámara La misma Cachete con cachete Como los hermanos Gémenos Brennan Y cuando la escucharon Ahora quiero entrevistar A Román Cuando la escucharon Se dijeron ¿De aquí es? Yo dije Qué bonito timbre Y qué diferente timbre vos Eso es lo que me acuerdo que dije Nada más ¿Y Pablete? ¿Y qué? ¿Y Pablo? No, pero yo la neta Yo no entendía Qué estaba pasando tampoco Porque fue como No conocíamos a los de la disquera Y llegaron los de la disquera Así de que A las once Pero no que ya escribieron Ustedes para la disquera No, sí Pero no conoces A todos los A los jugadores Del juego Realmente Pablo no sé Qué haya pensado Pero todo el mundo Quedó así como fascinados Porque al día siguiente Nos pidieron así ¿Qué? Quiero comerme la papa Pero creo que suena mucho No, pero no Tú come Yo llevo todo el programa tragando ¿Qué voy a hacer con la papa? Ni modo que la saque Échale agua Que se remoja Y luego ya la Baña ¿Quieres otra Che? ¿Te sirvo algo? Yo voy por otra Por ahí amigo Por favor Es que aparte sentí Que estaba como Crack Crack ¿Ibas con tus papás? ¿Te acompañó alguien acá? ¿Qué quieres? ¿Llegaste a la gran ciudad sola? Llegué a la gran ciudad sola Ay no Obscura por favor Sí, gracias Este Yo tenía un primo acá Y me acompañó ¿Verdad? ¿Primo de verdad O primo que le salió Era amigo? ¿Primo de verdad? ¿Primo de verdad? Pero Era un primo que O sea, es un primo más bien Que no veía mucho Sabía que vivía en la Ciudad de México Entonces cuando iba a venir Le dije como que Oye Sé que es súper raro Porque así no nos vemos Pero podrías acompañarme Porque no sé si es un secuestro Y tal vez tú me puedas rescatar Si es un secuestro Y ya, fuimos Sí, eso fue y todo Claro que sí, prima Ahí está Todo plaquillo Sí, sí ¿Y después de cuánto tiempo te hablaron? ¿Cómo? O sea, para allá te quedaste En ese mismo momento Ahí mismo dije No, pero Ajá Es que ahí hubo otra cosa, ¿no? Como de que Para mí fue hermoso ese día Fue hermoso Porque como que todo fluyó Yo nunca tuve nervios Porque realmente no sabía Qué estaba haciendo aquí Nunca Lo había pensado Nunca me había imaginado Siendo cantante No dimensionaba Nunca dimensionaba No sabía con quién estaba hablando Creo que si me pasara ahorita Sabiendo Lo que sé de la industria musical Sería como No podría cantar de la nada Frente a esas personas Que eran muy importantes La verdad que Tenían como posiciones Muy importantes en la disquera Entonces yo iba Llegué así como Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda a todos? Les encanta ¿Qué pedo? ¿Aguien de aquí le gustan los bongos? Yo debo decir que también Román voló de Mexicali ese día Yo también Sí, pues fue como medio Un ansia a ver qué pasa Como transformer Y estuvo bien bonito Bueno, no sé Yo lo recuerdo como uno De esos momentos Como muy especiales en mi vida Cuando cantamos la misma luna Para mí fue como Guau, es que suena tan bonito Y yo sentí como Creo que sí Sí debería ser esto Es que está increíble Y sentí como mucha ilusión Pero cuando salí de ahí Fue como No sé, no sé, no sé ¿Y les hablaron de dinero En ese momento? No, nada, cero, cero, cero Todo era muy emocional Y como de Sí, como guau O sea, nunca te dicen como Pues vas a grabar un disco Y te voy a pagar al mes No No, nunca Depende de las regalías ¿Sabes que eso es bien raro? Y creo que No sé Yo supongo que tú también Pasaste por eso Pero cuando Ya vino como el tema Es que yo realmente no sé nada De la industria musical No, cuando vino el tema El contrato Creo que es algo que Cuando Cuando llegas a ese punto Lo has deseado tanto Que realmente no te importa No, sí, pero digo Creo yo O sea, yo pregunto Por si se habla de eso O no se habla No, sí se habla eventualmente Pero no se habla O sea, de lanas y eso Hasta A los dos meses Dos meses, ajá ¿Ah, sí? Sí, claro Y ya estaban ensayando Empezaron ya ensayitos Empezamos a grabar Al siguiente día Yo me iba ese día Y luego cambiaron mi vuelo Para que grabara al siguiente día Y me quedé a dormir en su casa Viviste ¿Es cierto? ¿Y tú no lo pensaste, Román? El de Maybe No La verdad Bajamos la misma luna Voy a decir esto Por primera vez en la vida Ya, Román Tuyo Ajá Pero la verdad Es que nunca Nunca sentí como ese pedo Porque yo lo vi como Chamba Ya trabajó Ajá No tanto de trabajo Sino como Como Es parte de esto Pues No, nunca Nunca se me cruzó El de Igual unos vinitos rosados Digo, es obvio Que está muy guapa Y el rosado va a ser uno ¿Qué te pasa? No, no, no Y, o sea, obviamente Pues es muy guapa Pero no Nunca me cruzó No sé cómo No sé por qué Porque yo hasta la fecha Así le des A ti te lo he explicado Se lo he explicado a Daniel Se lo he explicado a todo el mundo Que me pregunta Güey, ya, en serio Güey, no mames Es que Belicia está en guapa No sé qué Y le digo Es que te voy a decir algo Y yo les digo De verdad No sé cómo explicarles Porque ni yo lo comprendo Te voy a decir algo ¿Por qué? Porque yo es como ¿Por qué no? Te lo he dicho a ti también ¿Por qué no? ¿Por qué no sentís? Sí, claro, claro Para la gente que nos escucha Yo tengo educación timbiriche Ajá Es decir Yo sabía Es más Odeo B7 Yo supe por ahí Que los timbiriche Era Si andaban entre ellos De repente Ya andaba Talía Con Con Eric Y la chingada Ajá O Paulina Con no sé quién Con Ben Y no sé Ajá Y después Con los de Odeo B7 También pasaba Que contaban ellos Ajá En los tours Pues de repente Calima con tal Y así, ¿no? Sí Pero ¿Sabes qué puede ser? O Ari Entonces lo ves como muy obvio O sea No pasa que la gira Pero güey Tal vez lo que estoy pensando De repente hace frío Yo también creo que tengo un punto ahí Y tu cuerpo tiene calor Tal vez es porque Nos tocó a una edad más grande, güey Exacto O sea A ellos les tocó ser famosos, güey Y vivir ese pedo a los 18, güey Y vivieron la pubertad juntos Claro Y es de yo tengo un pene ¿A dónde vas? Tú tienes Tú tienes una cuevita Voy a guardar ahí El osito Tren ¿Sabes? Voy a guardar mi osito En esa cuevita Por favor Tiene frío, está lloviendo Pobrecito Pobrecito Sí Pero yo creo que eso puede ser un factor Yo creo que eso Y que además Pablo ya estaba casado No, pero para allá voy Tú tenías novia Yo tenía novio Y Pablo tenía novia en ese momento Entonces creo que tampoco había mucho Ah, cierto Sí, todos teníamos pareja Entonces fue como Cool We're gonna work Así como muy, muy Fue muy natural, ¿no? ¿Cuál fue el primer momento Donde te sentiste Fuck Ya empieza la fama? Porque la música Hemos hablado muchas veces Román y yo A diferencia de la comedia Ajá La música es algo que la gente Hace propia Completamente Y cuando vas a un concierto La gente canta tus canciones Ajá Cuando vas a un show de stand-up La gente no corea tus chistes Claro, claro, claro No, o sea, es molesto, ¿no? Es hasta bajar No la cagues Sí O sea, la gente respeta Y va a reírse Y ya Claro Pero con ustedes O sea, la música Es mucho más grande Es a lo que quería llegar Totalmente Sinceramente Ganó más yo ¿Qué? No, estoy molestando ¿Perdón? Sí No, yo creo que A mí no me ha tocado mucho Bueno, creo que La primera vez que Escuché la misma luna En el súper Fue como Sí, qué chingado Qué raro es esto Porque yo creo que ahora Tú estás acostumbrado Que siempre que vas al súper O que vas al súper Entre que escuchas La misma luna de repente Sí, pasa Pasa Pero yo la primera vez Que me pasó fue como Y luego como que agarraba fruta Y decía Nadie sabe qué Esté cantando Eso está bien chingón Nadie sabe que traigo Este kilo de melón Soy yo Soy yo Soy yo Tontuelos Pero no Yo realmente nunca he tenido Una cosa Creo que por ejemplo A Román le piden fotos No tienes idea No, no, no A ti te piden más No No, nada que ver Le piden muchas más fotos a Román Por el frasco Claro Sí, la verdad sí Le piden muchísimas más fotos a Román No, es por lo ubicable Lo ubicable Punto de referencia Como el pene de Sague Es como ahí va un monumento It's me, baby Si tú pasas más desapercibida Por ejemplo Yo paso muy desapercibida Muy chiquita Si Mel está conmigo Es mucho más que le piden a Mel Por eso como Ah, claro Estás de gordo Estás de gordo Y es Melisa entonces Y abajo Aquí le dijeron el otro día Que íbamos contigo Y le dijeron que se iban a cantar O sea, que pensaron que era Melisa ¿A Yara o a Carlita? ¿A quién fue? Que dijeron como ¿Van a cantar aquí? Y es como A Carlita, ¿no? Algo así Como de Wey Pensaron que de Carlita era Melisa Pero sí, a mí no me piden tantas fotos Creo que de verdad Paso muy desapercibida Y creo que la gente incluso Como que de repente Si me toca como que ¿Será? Pero no se me acercan tanto Mira Y ya Pares A mí me ha pasado Es como Que una vez Estaban Que un hijo de su pinche madre El pinche revendedor Fui a un América Chivas Y fui con el Nacho Y le dije Wey, no tenemos boletos No, wey, vamos Avientate No mames Ahí los compramos afuera Y la chingada Obviamente nos hicieron Pendejos, wey Y pagamos un dineral Yo te iba a llevar al palco Wey Hasta arriba Hasta arriba, literal La última fila, wey Para empezar Qué coraje Subí toda esa mamada Y luego Estaba súper cansado Y luego estaba literal En el Donde está el cerco, wey Atrás, wey En el Azteca, wey Increíblemente emputado Estaba yo, wey Bajo Y bajo al baño Y de repente Hay tres weyes Como, no mames Se parece un chingo Al de Matiz Y el otro, wey, dice No mames El de Matiz No estaría en esos Pinchos lugares mugurosos Y yo Y tú Qué ganas con bajar Aléjate No mames Neta Me dio un coraje, wey Pero estuvo muy cagado La verdad Me gustó también Me gustó como Estuvo bonito Gran anécdota Creen que Soy Soy barrio Soy súper barrio Soy súper barrio, amigos No, no estaría aquí en los tacos No estaría Por supuesto que no Él obviamente no es No caminaría como un mortal Claro que soy Claro que soy Entonces no hubo un momento Bueno, cuando dijiste No mames Soy famosa No No ha sucedido No has vivido un momento Que digas No mames Soy famosa Sí ¿No? No O sea Algo que diga Esto ya se descontroló No En Perú En Perú Ah, bueno, sí Ok, ok, ok Eso fue muy interesante Fuimos a Perú Hace un año y medio Dos Cuando fue el concurso Del doble de Matiz Estabas fascinado tú Yo estaba fascinado Por las audiciones Wow O sea, nosotros somos El doble de Matiz Y era como No, mijo, no No, no No son el doble de Matiz Pero bueno, pasó esto Que la verdad es que Nunca habíamos ido a ese país Y como que de repente Llegar y que te reciban En el aeropuerto Un montón de gente Canta tus canciones Cuando en México no pasa Fue como ¿Qué es esto? O sea, yo no entiendo Como a quién están esperando Qué chingón ¿Sabes? Como que viene Lady Gaga Claro Y yo así Y era como No, es como Ah, Melissa Y gente llorando Gente llorando No mames, ahí no te sentiste famosa No, sí es cierto Tal vez ahí me sentí un poco famosa Yo me sentí muy famoso Cuando nos corretió la morra No mames, güey No seas cabrón, güey No, sí estuvo Íbamos Para empezar Son como unas camionetitas Como medio raras, güey Como, no sé Otro modelo que no hay aquí en México Aquí sí íbamos todos En la camionetilla Estos apretados Acabamos de salir de un mall Que hicimos como una firma Centro comercial Un centro comercial Saludar Mexicali O sea, slash Saludamos Fotos Firma, autógrafos O algo así Y había un putero de gente, güey En el neta Yo no lo podía creer No lo podía No, sí fue así No, no vienen a vernos O sea, qué pedo Neta No somos esto, güey Entonces salimos Fue muy raro eso Nos empezaron a perseguir todos, güey Fue un pedo, güey Bajamos por elevadores así súper raros Nos metimos a la camioneta Y en la camioneta, güey Íbamos Ya llevamos un buen rato No digo que iba muy rápido la camioneta Pero sí iba Más de lo normal Y de repente, güey Estábamos platicando todos como Qué vergas pasó, güey No mames Qué pedo con la gente Y no sé qué Volteo Y una pinche niña, güey Así Al lado, güey Pero dándolo todo Dándolo todo Güey, como Terminator, ¿no? Como Así, así custom Como un Como un Determinación Determinación en su cara Como un antílope, güey Así Y volteé Y la morra Una foto Una fotito Es que hablan así Así Pero no es grosero No es mala No es grosero Así hablan de verdad Nos agradecemos mucho Que nos pidan fotos Ahorita que hablábamos Hablábamos de Guatemala Que dicen Vos vas a venir No es grosero Así hablan, güey Entonces allá piden la foto Como Entre Una fotito Dámela, por favor Una fotito Pero venía así Güey Y yo Verga, güey Qué pedo Como corre Y le dieron la foto, güey No se podía Espérate Y le dijo ¡Métete a las Olimpiadas! Güey, imagínate Esa pinche niña, güey Corre por Perú, güey Oro, güey Oro olímpico, güey Fácil, oro O sea, no mames No se podía, güey Porque es lo mismo que hablamos Hay veces que no es práctico, güey Y las puedes atropellar, güey Nos pasó en León, güey Que atropellamos a Atropellamos a A cinco fans Es verdad Ya les mandamos lana a la familia Y un jamón Todo bien Y un jamón Para que en la Navidad la pasen chido Un pavo Un pavo Turkey leg Ay, no No, nunca hemos atropellado Pero sí, luego sí es peligroso ¿Qué pasó? Que luego es peligroso Luego sí es peligroso Sí, hemos comentado mucho que El pedo es Mira, hay niveles de fama Clase A Cristiano Ronaldo, tal vez Todo mundo lo conoce Messi Messi Todo mundo lo conoce Dios Messi Dios Todo mundo lo conoce El mejor jugador del mundo Me atrevo a decir Todo mundo lo conoce B Es muy famoso en su país Ajá Tipo O en países cercanos Tipo Luis Miguel Luis Miguel en Milán No tiene ni idea quién es Ajá ¿Me explico? Total En la calle No creo que digan como Total Extranjeros como No mames, Luis Miguel El de México No No Pero aquí en Sudamérica Latinoamérica Wow Luis Miguel es la hostia Sí Clase C Es famoso en su colonia Ah, es famoso en su rango En su país No, en su rango En su nicho Ok Es decir Ah, es Mau Nieto, hace stand-up Los que siguen el stand-up Ubican al famoso clase C Y el clase B es ¿Ese güey no se cogía la tigresa? ¿Sabes? Si no sabes cómo se llama ¿No es uno de los de nigris? Ah, ¿no es uno de los de nigris? Algo así Bueno, ya Bueno, ajá ¿Quién sabe igual? ¿Quién sabe igual? Entonces, yo creo que sí tienen ustedes un nivel clase C Que la gente que sigue la música Sí puede ser clase C O sea, sí los ubican Nominados a un Grammy, lo perdieron Pero nominados a un Grammy No siempre se gana, amigos No siempre se gana Pero, o sea No llores, Román Como un cabrón Por eso lo digo siempre We're a ticket Pero vamos a ganar uno, ¿verdad? Vamos a ganar uno Pronto ¿Y vas a llorar? Mucho ¿De coraje? ¿De envidia? No, al contrario Yo lloro mucho Con mis amigos Sí, es cierto Les conté que yo lloré Cuando Daniel grabó su primer especial de Netflix No ¿En serio? Me dio así como Mi niño ¿Bebé creció? Sí, sí, a través de los que te dan mucho gusto Los logros Es que el triunfo de la banda que es chida Es como, wey, qué bueno, mami, le está yendo muy bien Es que aparte creo que tú además has estado como en toda nuestra, o sea, en gran parte de nuestra trayectoria como amigos y nos has visto, o sea, incluso que escuchaste primer avión antes de que saliera, de que sientes todo muy también tuyo Todas las he escuchado antes Y es bien bonito eso Como que te alegras de que Ay, yo estaba desde que ¿Sabes qué está bien padre? Que Román, a pesar de que no valora mi música, mi forma de cantar Siempre me pide opinión Ah, ya Es como de Valora tu oído Acabamos de grabar esto en Colombia con J Balvin Siempre mamonea Ojalá 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 Pero lo de Camilo También, ¿no? Y siempre es como de, ¿qué tal está esto? Y yo como, ah, mira, ahí tiene, ah, hay un bolerito ahí ¿Tú es? ¿Hay un nasoncito? Que la gente no sabe que en primer avión, te apuesto a que nadie lo ha reconocido, hay un bolerito Sí, a la mitad Sí Y la canción ha sido también como un poquito en esa esencia, ¿no? Como que todos son séptimas Sí, como boleres A mí me hizo llorar el video de primer avión porque yo tengo una relación a distancia ¿Entiendes el? ¿Entiendes el pedo? Lo bonito del ya te quiero ver, güey ¿Por qué no vuelves hoy? Que qué culeras son las relaciones Esto no lo podemos decir en las entrevistas realmente cuando nos preguntan Pero qué culeras son de repente las entrevistas Las entrevistas, las relaciones Las entrevistas con Las entrevistas con tal persona A ver, hay entrevistas que son muy de hueva porque te preguntan exactamente lo mismo Muy Son básicamente todas Todas Pero el punto es que también Ayudan Pues digo, suman No, claro, sí, suman muchísimo Sí, ayudan, cabrón Pero sí es tedioso Regresando ¿A qué vas a regresar? El corazón Sí ¿Cómo está? Melissa Acá vamos a la dos Esto tiene que ser un programa divertido, ¿no? No Entonces nos saltamos Dijimos que iba a ser un programa tierno Llevamos una hora de ternura No está muy bien, la verdad ¿Quieres que sea muy honesta? Sí, ahorita no estás neteando Sí, claro Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito que los invitados se abran Que aquí además no hay cámaras Ni nadie lo ve Nadie lo ve Te soy sincera Entre amigos Ha sido un año muy difícil ¿Sí? ¿Verdad? Ha sentido el rompimiento Ha sido un año súper difícil para mí Muy Y es, creo que no hay manera de saltártelo ¿Y tú no estás ahorita en la etapa de salir con alguien? No ¿No quieres? No ¿No quieres conocer a nadie? No Y extrañamente, Román es muy, muy celoso conmigo Y creo que, no sé, ¿me ves mal? No sé si me ve mal Pero el otro día te vamos a hacer una conversación en el caminete La que era como Ya me dice, en serio Ya tienes que salir con alguien Y era como ¿Tú me estás diciendo eso? Y le empecé a decir Tengo curiosidad No, le empecé a decir Ah, ok A ver, que te presente Ay, mira Te quiero presentar a Se va a morir Pero no, o sea, ¿no tienes intención de salir con nadie? No, no tengo Y perdón la pregunta Yo sé que no querías ir ahí Dale, dale Pero ni Puedo no contestar ¿Deseo? ¿Deseo de salir con alguien? No ¿Sexual? No Nada O sea, ahorita está el bloqueo Está el bloqueo completo Como comercial de ¿Cómo se llama? De campos Bloqueo, bloqueo, bloqueo Así yo Así estás En campos Nada Estás en campos ahorita Nada No en SAGUE No en SAGUE En campos No, SAGUE ¿Eh? SAGUE, nada Campos, bloqueo ¿Pi? Sí Ay, uy, estar en SAGUE debe ser bien chido Hay 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 chingón En SAGUE En la relación En el momento Firme de la relación Hay una historia que quiero que platiques Tal vez Tal vez Tal vez Para alargarnos Digo, para no alargarnos tanto O sí Que dure lo que tenga que durar Lo que tenga que durar Que sea lo que tenga que ser Un caballero Oso Cuéntame Ay, no Cuéntame por favor esa historia Lo vamos a hacer Yo a mí me parece Sin nombres Muy gracioso No, no sin Ni Ni te acuerdas del güey ¿Cómo fue? ¿Quién era? ¿Qué hizo? A ver Porque cómo me emputé Cuando me lo contó Román Mamá, papá ¿Se están viendo esto? Hasta aquí llegaron Sí Hace mucho tiempo Pero a ver Yo no sé ni por qué Desempolvé esa historia De mi mente Y te la conté Mágico Para mí Estuvo increíble Y a su vez Me la contó a mí Y a su vez Eso ya Bueno No, lo contaste En mi casa Claro En la casa de hoy también Ah, sí es cierto Ya me acordé Bueno Hace mucho tiempo Cuando yo era un adolescente Porque Esta es muy chiquita Pero en realidad Yo tengo 29 años A ver Ya me tienes que hablar de usted Ya, háblame de usted Y licenciada Yo le hablo de usted siempre Señor, ¿cómo está? ¿Cómo no le voy a hablar de usted siempre? ¿Cómo no le voy a hablar de usted? Mire, si le hablamos a todos Bueno, era yo una adolescente Ilusionada con la vida Y salí con un vato ¿Estaba chido? Sí, la verdad Creo que me gustaba ¿Dónde lo conociste? Ah Creo que era amigo de un amigo Como de esas personas Que conoces en una fiesta Y como que empezamos a hablar Hablar, hablar Y estaba guapillo Creo que vimos un Instagram Estaba guapo No es cierto No, era el de la otra chica ¿Qué otra historia? La historia, la de Primero cuenta esta Y luego vamos a la de la otra chica Bueno, total X Fuimos al cine First date Primera cita, película ¿Qué película? First date Por cierto No lleven a la gente al cine En la primera cita No se puede platicar No puedes platicar Para mí me parece bien Porque yo puedo ser muy Me puedo poner muy incómoda Entonces es como Ah, ir al cine Me parece bien Porque no tengo que hablar contigo Pero ven que cerrada soy Por eso Ven como si me da flojera Si quieres conocer a alguien Vayan a hacer una cenita A platicar Entonces fuimos al cine Y luego dije Como que Ay, puede ser que si me guste Creo que es lindo Fue súper caballeroso Fue súper lindo Todo súper bien ¿No te aplicó la de las palomitas De chécale acá al fondo? No, pero fue peor Fue algo mucho peor Oh, sí O vaya que fue peor Hubiera preferido eso Este Puede ser que haya unos pom-poms O como sea Los pom-poms me gustan Ah, sí Las maravillas Los pom-poms me encantan Las maravillas chiclosas Que saben a café, ¿no? Sí Qué delicia Que saben como caramelo Caramelo con café Chocolate Que nos patrocine pom-poms Por favor Pomp-poms me encantan Urgen Y ya No me acuerdo muy bien Si fue Bueno, X Me llevo a mi casa Y entonces ya Platicando Pero normal Así de que no Pues entonces yo en la escuela ¿En el coche? Sí Yo en la escuela Tal, tal, tal Y entonces No había pasado nada Absolutamente nada Nada, nada, nada O sea, no se había arrimado Poquito Nada, nada, nada Platicando Ni una cosa como de ligarme No sé ni cómo se hace Pero nada No le mandaste señales de nada Bueno Ahora viene a continuación eso Entonces él me agarró la mano Y fue como Ok Me agarró la mano Wow ¿Sabes cómo? Y luego de repente Fue como Esta es mi mano Y fue como Y la puso en su pene Sí Y fue como Fue un momento muy confuso para mí Creo que tuve una conversión No me agarres Somos hermanos Espérate Aquí mira Se va a caer el tetrito Así ¿Qué hicimos? Bueno, total Vamos a poner esto aquí Para ejemplificar a su miembro Entonces él tomó mi mano Y fue como Así Entonces mi cara Que huevos Por favor ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Exacto ¿Cómo reaccionaste? Fue lo interesante Porque fue como Tuve una conversación conmigo misma Como por un minuto Y fue un silencio eterno O sea, tu mano estuvo super O sea, mano pene así Ajá Y entonces como que lo estás volteando hacia enfrente Y era como Como ¿Ve qué machista? Porque no vuelves En el fondo Qué machista soy Que fue como Claro Le diste una señal, Melissa Le diste una ¿Qué hiciste? Y fue como No, te lo juro que no hice nada Fue como Pues ahí está tu mano Porque está ahí tu mano Y fue como No sé ¿Y por qué no la quitaste luego? No, no, no Porque estaba pensando como ¿What the fuck is going on? ¿Sabes? Como que estaba muy confundida Fue un minuto En el cielo para él Ok, no fue un minuto No, además No, además No, no, no No fue un minuto Tal vez para mí Fue eterno Pero bueno Fueron unos segundos En los que yo estaba Como que ¿Qué está pasando? No entiendo Ni siquiera por qué Mi mano está ahí Y fue como Ok, ok, ok Quita la mano Y bájate Y vete Y luego Pero Pero tiene su mano en mi mano Pero quita la mano Y era como No sé qué hacer O sea, estaba tu mano En su pene En el pene Román En el pene Mano pene Directo Pero su mano La otra mano Estaba encima Y este es su mano Porque la agarró así Ponla Ok, no estaba O sea, era como un ¡Hurra! ¡Celebración! Sí Lo voy a ejemplificar Con Román ¿Te va a agarrar? Yo vengo al volante Yo vengo al volante Ve ¿No? Vamos llegando Sí Dame, agarra cabrón Ándale, ándale Sí Ajá Ábrela bien, ábrela bien Así, chino No, no era que él me estuviera obligando A mantener mi mano ahí ¿No? No, 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 no Solo Solo posicionó ¿Nijero frote? Posicionó mi mano Frótalo, Román En realidad fue Creo que si yo hubiera reaccionado más Es como cuando algo te toma Muy desprevenido Es como Oh, shit No, esto no está pasando Tú lo estás imaginando No, esto no Obviamente yo le di una señal No puede ser Y yo le di una señal Fue como No, no le di una señal Quítala Quítala ya Fue a dotarle que yo la quité Y fue así como un ¿Te bajaste y te fuiste? Me fui Me fui Y me escribió como por días Y creo que él De verdad Su animal Lo controló No entendí nunca O sea, no poseyó Su animal Nunca en mi vida volvía ¿Su animal? ¿No referimos a su pene? Pues sí, a él Que es eso A él ¿Y nunca te ofreció disculpas? Sí, mil Mil, mil disculpas Pero yo ya nunca contesté Y ya nunca supe de él Ahora Tengo una duda ¿Era un buen pene por lo menos? O sea Lo interesante fue que No estaba Estaba activo, digamos Entonces fue como Oh, shit Güey, yo estaba hablando de la escuela O sea, ¿en qué momento? Es que le prende un chingo las matemáticas ¿Sabes? Sí, güey Esa materia me encanta Me encanta Me encanta la madre Hablaba con Román Muy extraño Qué huevos Muy extraño O sea, a pesar de lo incorrecto Ojo, creo que pude haber quedado traumada Pero para mí fue como Ah, qué raro vato Y ya Tal vez por eso no quiere salir Ya no le voy a Tal vez ahí está mi trauma ¿Y eso cómo te hace sentir? Ya estoy en psicólogos No, y realmente ya para mí fue como Ah, listo, ya no le voy a contestar ya ¿Y no crees que estás juzgando a los demás caballeros Gracias a este muchacho? No, para nada Nunca volví a tener una experiencia así Además de que de verdad creo que No sé ¿Qué tan pendejo tienes que ser, güey? Qué tan pendejo, exacto Fue como Para suponer que ella quiere tocar tu pene No, y además de que de verdad Me ofreció 850 disculpas Como si hubiera sido de verdad Como de que un impulso Y que luego por eso se quedó pausado Él también como Fuck, lo hice ¿Por qué hice eso? Ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque de verdad los dos Ni siquiera nos vimos Fue como un O sea, pero es que está muy cabrón Porque estaban hablando O sea, a mí sí me ha pasado Que de repente estás besándote Y sí le dices como A ver, vengan a su reino, ¿no? Es diferente Y hágase su voluntad Es muy diferente Pero ya estás en los besos Ya haces el alemán Por eso Sí, porque estaban meteando pues No hay nadie aquí O sea, sí es como Aquí no hay cámaras Es una peda de cuates Luego Y ella es como Por favor No quiero ahorita Ándale, por favor Y uno lo respeta Por favor No estoy pintaya No estoy pintaya No, por favor No, pero Pero ahí Ahí tiene contexto Porque estábamos ya echando el faje pues Exacto Esto de O sea, cómo la traía parada O sea Platicando, güey Sí, sí sugieres Ahí me pasó una morra Muy mal, muy mal Que ella también me sugirió En el faje sin Puso sus manos En las chichis Bueno, mis manos en sus chichis En los pies Yo decía Ay, caray La morra se agarra de los pezones Yo Interesante Interesante Nunca antes lo había pasado No sabía que me gustaba tanto esto Pero sí fue como de Ok Ella subió la mano Y fue como de Ah Cool Me está dando la orden De que ya tengo que empezar Ajá ¿Sabes? Yo andaba todo putillo Ahí Ah, sí Y ya fue de Ya Oye, ya Second base Es el second base, ¿no? Ajá Yo nunca entendí lo de las bases Primera es beso Segunda Créeme, ese vato menos Menos No, ese vato Sí, no tenía idea A ese vato no le importó Home alone Fue muy extraño Fue muy extraño Y después de ahí Dijiste nada que ver Nada Ajá, nada Ya no le contesté Cotorreo Luego ya tuviste novio Durante ocho años Ajá Terminó la relación Dijiste En un rato no voy a tener vato Sí, no, ¿pa' qué? Un ratito nada Ni un cotorreo Ni un tinderazo ¿Tienes Tinder? No ¿Cómo va a tener Tinder? No, pues no, ¿verdad? No Ni el pro En el de Ray Bell De Ray Contreras Ajá Hablamos de Tinder Tinder Pro ¿Cómo es Tinder Pro? Ahí te va Ok Tú como persona pública Que no quieres que vea Todo el mundo que estás en Tinder ¿Cómo una certificación en Tinder? Algo así Contratas el pro Ajá Y solo a los que tú le das like Saben que estás en Tinder Uhhh Entonces ya que les apareces A los que le diste like Ellos te pueden ver Ellos te pueden ver Yo nunca No Hay oportunidad de match Y ya les aparece a los dos Como it's a match Uhhh Yo lo tuve por ahí del que Vivía en Arkansas Dos mil No sé Diecisiete No Dos mil diecisiete Ya tenía yo mujer No 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 Hasta dos mil dieciocho No pero antes del dos mil diecisiete Pero a ti cero Bueno yo nunca Cero te Nada Y además algo así como Tinder Jamás en la vida No te estoy diciendo que no puedo Ver a alguien O sea menos Si veo a alguien en persona Y no me gusta ver a alguien en foto ¿Te mandan ¿Te mandan dick pics? No ¿En Instagram? No Es que es Nutella No me mandan dick pics No a Nutella no me mandan Nunca En la vida Nunca Qué bueno Por favor no me vayan a mandar Después de esto No por favor no No les den ideas Mau No no sean groseros No eso decimos No sean groseros A Román sí A Román sí le mandan A Mau por favor Ya la otra se habló No me la otra si me mandaron una Por el programa este de Slobo Qué groseros son Y entonces En alguna gira Sí A Román Le han buscado morritas Que le hayas cachado Como un Ay Mau Dijiste que te ríes Pues Román Ya por favor Por favor obviamente Hay gente en Spotify Que nos está escuchando En este momento Además de repente Que veo tus preguntas Y es como ¿Andarías con una fan? Y es como ¿Por qué preguntan eso? Ay hipócrita De mierda ¿Andarías con una fan? ¿Entonces si te...? No Yo siempre he dicho que no Bueno es cierto Te acabo de quemar Si te has dado fans Entonces No Ah yo dije que sí Sí Yo he dicho que sí ¿No? ¿Qué tanto puedo decir? No O sea que sí me he dado fans Sí Pero fans de Como de la vida Casi ¿De qué? ¿De mi persona? Del arte Fans del arte De fútbol No sé ¿Fans de mi plática? Sí De mi humor De mi buena onda ¿No han tenido un este Un fan psycho? No Que tú digas Verga otra vez está aquí este cabrón No 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 O sea Yo creo que ayuda Que somos dos güeyes con ella Sí Sí aparte Sí la verdad es que Cero nunca Qué aburrido Pero nunca se me acerca Nadie de esa manera Ni Bueno una vez se intentó Besar un güey ¿No? En una firma No a ti O algo así No Ya se la conté Que sí me lo son No Me enojé Intentó besarlo así Descaradamente Le dejó el labial A mitad así Qué grosera Se pasó ¿Dónde estás? Respétenos Voy por ti Voy a ti ¿Dónde estás? Pero no Una vez según yo Como que un güey Como que se quería Me iba a pasar de la mesa Ay tú Te enojaste Sí yo me enojé Creo que sí Pero no Sí te cuidan mucho Creo que no me causa mucho impacto Una vez la vida Sí te cuidan mucho los dos Me cuidan mucho Creo que más tú Pablo es como más Como que no se No se Pero Pablo es más enojón Sí pero no en ese aspecto No digas que se enojó Porque se enojó Ah sí Se enojó Sí se enojó Se enojó Exacto Es como no Ni al caso Ustedes son No no Ustedes son los enojones Ustedes son los enojones Y ya sabíamos ¿no? Como que ya cuando hay entrevistas Es como sí Yo me enojo más Sí yo soy súper enojona No pero hay algo que sí Por ejemplo No podemos cuidar a Melissa Que es cuando se enferma O cuando le duele algo A la madre Es la morra Como que no me toque nadie Es insoportable Es insoportable Pero así Es un mood bien raro Que tiene ella como de Yo puedo sola Y está así Es muy tonto Es muy tonto De verdad ¿Qué haces? Pues yo hago el proceso mental Y es como Qué pendeja Como que no quiere que la ayuden Y no quiere que la agarren Una vez me desmayé Literal me desmayé ¿En un show? Íbamos a un show En un show también En el Pachuca Estabas tú Jay de hecho ¿Se desmayó Pachuca? Me desmayé Bueno X Yo había tenido como una semana En que no había dormido Y tenía migraña Y no había descansado Y todo muy mal Y me sentía muy mal Y tenía como fiebre Y no sé realmente Qué síntomas eran Y entonces llegamos al hotel El desamor El desamor No, ahí está todo bien Ah, qué bonito El amor El amor El amor me traía mal Entonces llegué Y en el lobby del hotel Yo desde que me bajé La camioneta Fue como No me siento muy mal Me siento muy mal Pero fue como No, tú puedes Melissa ¿Sabes? Entonces yo en el lobby del hotel ¡Fum! Entonces Pablo me alcanzó A agarrar el brazo Y me jaló así Y yo como ¡Suéltame! ¡Estoy bien! Estaba en putadilla Muy enojada Pero muy enojada De hasta el piso Pero no mames Déjate querer De hasta el piso Y neta cuando caí al piso Fue como ¿Es en serio que estás haciendo esto, Melissa? Levántate Melissa, levántate Levántate Ya Levántate Estaba enojada Con ella Con todos Estaba muy enojada Conmigo Entonces como que me levanté Como pude Y Pablo así De que ya Déjame agarrarte Y de que no Déjame Entonces fui al sillón Y te lo juro Todo Mi cuerpo Empezó Yo nunca sudo Toda yo Era Mi ropa estaba Empapada en sudor De que me dio como Un rush de adrenalina Así De que Toda yo Transpire así Enormemente Yo ya estaba en el bufete Tú ya estabas Y todo ahí El güey tratando de revivirme Casi casi Dije Ah bueno No quiere que le ayudemos Bye Ay bye Ay mira Vete tú solita ¿Han tenido algún problema así Considerable Que digas Híjole Casi se separa Matisse Por este pedo No nunca ¿Nunca un pleito bueno? Así de verdad ¿De que ya nos vamos a separar? No No Pero un pleito que digas Híjole Quítame estos cabrones de aquí Yo soy Un poco hormonal O sea Es la más insoportable De los tres Pues que no es insoportable Es que es un pedo Es que yo soy como Como que no me hablan ya Bye O sea realmente güey Es un pedo como de Como con tu hermano güey Sabes cuando Sus humores Todo Es literal Si se vuelve ese pedo güey No es mamada Cuando lo decimos en entrevistas Como somos como hermanos Si es neta güey Que sabes que neta No le puedes hablar en ese momento De ahorita déjala Exacto No le hable O si háblale O sabes como ya Trata de tranquilizarla Pero el pedo es con Mel Que hashtag La mujer No quiero sonar machista Pero pues si tienen un pedo hormonal Distinto al nuestro No y yo de verdad Si soy ajena a mi No es tan distinto O bueno no sé si Hormonalmente El hombre también Bueno pero Cambia Los moods Cada ciertos días Así Hormonalmente Bueno a mi no me ha tocado No por la menstruación Obviamente Ah no No pero si el hombre También tiene pedos hormonales Yo pensaba que menstruaban Eso es real Eso es real Lo leí hace poco No menstruan Melisa ¿Te acuerdas? Una vez que Yo he cagado sangre muchas veces Pero no Pero eso es para tratar de menstruar Pero una vez en Monterrey Te acuerdas que O sea más bien el pedo Es como cuando no te enteras Porque está enojada Que se me hace muy La mujer Muy de dama ¿Como cuándo? Sí En Monterrey Que yo no me acuerdo Que te había dicho Porque la verdad No lo sentí ofensivo Y fue como Ah no 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 sé qué Y me fui Y nos tocó irnos a cambiar Va a estar bien incómodo Y bajamos a la camioneta Y en la camioneta Estabas bien enojada tú Estaba bien enojada Ah no te marqué Y te dije Mel ya estamos esperándote Ah claro Fue una tontería Haz de cuenta que yo Literal si estaba hormonal ¿Qué te dijo este pendejo? Y nada Así Fue que Váyanse Suéltame Suéltame No me detengan Así sentado eh Este no De verdad de verdad Fue así de hormonal Que creo que fue como que Vamos a comer Y No voy a comer Ajá ajá Y yo dije como que Necesito ir a cambiarme De ropa Entonces como que fui a cambiarme Y cuando me estaba cambiando Román me dijo De que wey Te estamos esperando Y fue como Así hijo de tu pinche Y les mandé un mensaje Así de que Listo no voy Qué pedo Y el román Ah ok Y fue como Ah no Ah no me robó este pendejo Este no No estás entendiendo Tú tienes que decirme No te vamos a esperar Lo que necesites Te vamos a esperar Claro Y entonces ya después Y Pablo dijo como que No X te esperamos Y entonces cuando yo bajé Yo estaba enojadísima Así de que No me podían esperar Ni cinco minutos Nunca me tardo Y estaba como muy Sí estaba hormonal Muy total Estuvo súper hormonal Pero yo sí soy ajena a mí Cuando Cuando soy hormonal La verdad Pues todo el mundo Cuando se emputa Es como ajeno A uno mismo O sea Te sale el demonio Yo Lo perdí Así dirían en Tijuana Los primos de mi novia Lo perdió Cuando se te va el pedo Lo entiendo perfecto Lo perdí en el Casa Comedy Fest Hubo un pedo Cuando estábamos viendo Ah de lo de los Guardias Lo de los guardias Que me pegó la vieja Te pegaron Ahí te va Estábamos todos Viendo a A Lalo Me parece Pero nos metieron Por una zona Del Del Palacio de los Deportes Que no podíamos entrar Ajá Entonces llegamos varios Estábamos Ricardo Farrell Daniel Sosa Estaba yo Estábamos Varios comediantes Y de repente Se empieza Acaba el set De Lalo Se empieza a juntar la gente Hacia nosotros Pero cabrón Entonces nos empiezan a aplastar Abren una puerta Y yo les digo Por favor déjenos pasar Por seguridad Se va a hacer un cagadero Aquí Por favor Y estaba Yara La novia de Alex Fernández A un lado Y la empiezan a empujar Así cabrón Entonces yo la veo Agachadita Así Alex la agarra Como de Yo te cuido Pero Alex no hizo nada Y yo me empecé A estresar Por el pedo de Van a aplastarla Yo me estoy estresando Por favor Déjanos pasar Y en eso me jala Una de las de seguridad Pero así El brazo Y me empieza a decir A ver No puedes pasar Y así la mano Y rasguños Aquí en el brazo Ahí lo perdí Lo perdí O sea empecé a gritar Porque es más fuerte Que tú No wey Porque tenía autoridad Y empecé a gritar No me vuelvas a tocar Hija de tu puta madre Y tú también Llegaron vatos Luego luego Y así de qué pedo Y yo a ver cabrones Háganse para allá Nos están metiendo En un propio Pero lo perdí wey Y después Carlita Me dijo como wey Todos Todos Los comediantes Y yo nos quedamos atrás Como Como diciendo Qué pedo con Mau O sea Lo vieron en un momento Se volvió loco ya Lo perdió Lo perdió Y es Según yo es muy normal wey Cuando lo pierdes así Digo no tan Visceralmente Visceral Hormonal Yo nunca No lo pierdes mucho Yo casi no lo pierdo wey Yo nunca me acerco A esas situaciones wey O sea nunca he estado En una situación de Ya le voy a romper Su madre a este wey Claro que sí Me contaste Como lo de En un show Lo dije No importa Vamos a ponerle delfines Lo de Esa ciudad Un lugar Un lugar en México Ahí sí lo perdí Por favor cuéntanos Cómo lo perdiste O sea Ahí sí Nos habían contratado Para hacer seis temas Cuatro temas Algo así Que es como una promo De radio Entonces se supone Que la radio Le vendió un evento Al Al gobierno Gobierno Diciéndole que era Una hora y media Cuando seis temas Son veinte minutos Entonces Nosotros nos subimos Hicimos nuestros Nuestros seis temas Y luego fue como Ah estaba increíble La gente así La gente estaba En pedo Cantando todo Nos estaba yendo Chingón Sí que felices Nos hubiéramos quedado La hora y media Exacto Y nos dijeron como Ah bueno Échense dos más Todavía nos echamos dos más Chingón wey Bajamos y todo bien Nosotros bajamos así como De De pellizco y nalgada Wey Wow Es increíble wey Wow Y de repente wey Veo que no nos dejan pasar El camerino No nos Nos empiezan a A ver así como raro Y en el camerino Empujan a nuestro personal wey O sea Este wey quería entrar Al camerino Por nuestras cosas Lo empujan Así los de seguridad Entonces dije Wey que está pasando Y entonces volteo Y un wey Un pendejo Así en frente Dice Pues vayan y chinguen A su madre putos Así wey Yo volteo y le digo ¿Qué? ¿Pero cuál era el pedo? Ahí va Ahí va O sea Y volteo y le digo ¿Qué? Y así en mi cara wey Me dice Pues vas y chingas A tu madre tú Pendejo Algo así wey Y yo Lo perdiste No lo perdí Muy mal wey Y entonces yo ya me puse En posición fetal Me puse Yo ya corrí Yo corrí Corrí Recio Recio corrí Siento que se infla Como oso este wey No wey Ya me puse así como Ya valiste madre wey Y entonces me puse así Y me agarró mi personal Y me hizo así En el brazo Vámonos Hijo vámonos wey Y yo me quedé así como El pedo wey Es que yo desde niño wey Cuando me ardo Yo no puedo expresar bien Las palabras Porque estoy tan enojado Que luego me veo más pendejo wey Te cagas Entonces me quedé Me hice popó Exacto Tonto Eres un tonto Caca Eres vómito Y entonces me quedé así wey Emputadísimo Y me agarra este wey Y me dice vámonos ya Y entonces vamos Y nos empiezan a decir No wey Es que Ese wey el que te dijo Y él pensaba Que nosotros íbamos a dar Un show de una hora y media Porque era lo que Le había dicho Vendido Vendido La radio Entonces cuando Alex Nuestro personal Quiso pasar al camerino Era para decirnos Que el vato Que contrató el show El intermediario Le dijo Lo que sea Pero quédense y canten más Lo que sea O sea te lo doy ahorita Lo que cueste Lo que cueste Entonces nosotros Así nos hubiéramos pagado Hubiéramos cantado más Porque estaba increíble El público la verdad Entonces no pudimos Pasar al camerino Porque la gente ya estaba Como que había una parte Que estaba enojada Porque fue como ¿Por qué se están bajando? Entonces estaban muy enojados Exacto Como a ver Yo pagué por más ¿Por qué te estás bajando? Es como Incumplimiento de contrato Casi casi Entonces Y el Así como Mentando a la madre también Así como No mames ¿Qué está pasando? Y la gente se le fue encima Como de no mames Se bajaron esos weyes Que casi no son Prepotentes Si los hijos de los Y así fue Y entonces Nos tuvimos que ir Y cuando estábamos en el camioneta Todos como Nos hubiéramos quedado A cantar más Pero ya todos estaban Y no les dio el mirito Como de a ver si no nos corretean Sí, nos fuimos Yo sí Yo soy bien paranoico con eso Yo cuando hay un pedo Todo bien Esos weyes siempre se burlan de mí Porque soy bien paranoico Porque yo soy así como No, yo cuando hay un pedo O show Si es de Me vale madre Nos regresamos Para mí es como Si te puedes ir Mejor vete No van a entrar A ser cagadero Al aeropuerto Vámonos ahorita Exacto No voy a llegar al hotel A que me pinches Entonces eso fue lo que pasó Y estábamos comiendo tacos Al lado del hotel Meditando Si nos teníamos que ir o no Y el hermano estaba como ¿Por qué no habríamos de irnos? Y estaba como Todo bien Tengo sueño Si ya me quiero quedar aquí Ya me quiero ir a mi casa Ajá No, no Yo ya me quiero quedar aquí Y ya en eso llegó Una parte de nuestro staff Y fue como Hay que irnos Por sí o por no Hay que irnos para que nos quedemos Hizo bien Hizo bien Y eso pasó Me prometes que cuando Sane el corazón Y haya alguien Nos vas a platicar Y puedes ¿A ti? Puedes regresar A mí sí A ti sí Te lo prometo A Pinky Promise Pinky Promise Pinky Promise ¿Sí? A mí me vas a contar ¿Pinky Promise te vas a enterar? Pues sí Pendejo idiota Te va a tocar también No hay pedo No hay pedo ¿No? ¿Y si es? ¿Y si llega a ser con Román? No sé Pues tal vez Uno nunca sabe No, no es cierto No más estoy No, eh Siempre preguntan esas cosas Y no andamos Román y yo Nos amamos mucho Con Estrechi tampoco Con Estrechi tampoco ando De hecho no ando con nadie Ningún famoso Ni Diego Boneta No, no Ningún famoso Ningún no famoso No hay nadie Y Pero bien En algún momento habrá En algún momento llegará No lo vamos a presionar No lo presiones No tenemos prisa de nada No lo vamos a presionar ¿Qué hora que mencionas a Diego Boneta? Como la mano de Es cierto En tu cara Claro que no Dice no lo vamos a presionar Como mi mano en el pene De aquel muchacho Exacto ¿Sabes? Melisa Robles Hay que aprender Hay que aprender Gracias Mel Gracias Meli Gracias Un honor tenerte acá Eres Nutella En todos los sentidos Gracias amigos Salió muy bien Si Si Interesante.